algo fundamental en la cultura es evidentemente en la cultura culinaria que comemos por lo que comemos es lo que somos y hay antecedentes prehispánicos extraordinarios que son parte hoy de nuestra mesa y de nuestra tradición y carlos gonzález gramio como siempre aquí le pone acento y te saludo cómo estás mi querido carlos buenos días buenos días mi gran pedro buenos días a ti a nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo efectivamente pedro me robaste la frase somos lo que comemos y es lo que somos este pues desde las culturas prehispánicas y esta fusión de dos culturas que hizo que fuera una gastronomía mucho mucho más amplia de lo que nos imaginamos no ahí tenemos por ejemplo el caso del tasajo que no no sé no sé dónde proviene por viene del norte de la república pero es el primer platillo que se llevaron los españoles el tasajo dicen por ahí que la cultura comienza donde que la cultura termina donde comienza la carne asada de algún ingenio mexicano pero efectivamente este estuve haciendo un análisis muy muy somero de de nuestra gastronomía porque ahora vino una comisión de banqueros a méxico y y gozaron de una forma impresionante la comida mexicana no porque como tú sabes este pues nuestra base alimenticia proviene del maíz no desde tiempos este bueno inmemoriales no todos los platillos más importantes de nuestro territorio nacional pues proviene del maíz desde el sureste hasta el bají el bajío el centro el norte el maíz es la base alimenticia en la que se sustentó este pues nuestras culturas gastronómicas creo pedro no sé si me puedas corregir que de todas las cocinas del mundo la mexicana es la segunda o tercera después de la francesa en riqueza y variedad sí por supuesto la la comida es que es que hay hay la comida mexicana es tantas comidas no es la yucateca es la huasteca es la la totonaca es la ñañú es la mixteca es la mije es la náhuatl es lo y estamos hablando y luego esto mezclalo con con lo que fue la primero la conquista y luego la época de de las haciendas pues esto se enriqueció de una manera tremenda se enriqueció exactamente y y tú acabas de decir ciertamente por estados por ejemplo pues de del centro para abajo es donde donde más nos distinguimos por por los platillos exóticos y muy nutritivos como pueden ser en base del maíz ahí podemos hablar por ejemplo bueno desde veracruz de los camarones a la diabla el pescado a la veracruzana pero también tenemos las tlayudas con base en maíz que son de oaxaca los que que lo celebraban fíjate que montezuma les servían 72 platillos todos los días y muchos de ellos pusieron de distintas regiones del del país no ahí podemos hablar de los tlacoyos que comía en teotihuacán las cornudas que son de michoacán los tamales que no sé si tú sepas de dónde son pero son de distintas regiones no hay y además el tamal original no contenía carne el tamal 100% indígena pues este era tamal con 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 vegetales con hierbas pero la carne ya fue introducida ya en tiempo de los españoles exactamente este si nos remontamos más al sur al sureste de la península yucatán pues ahí podemos hablar de los panuchos la con de los papazules la cochinita pibil no es la sopa de lima que es una maravilla y un platillo que es lo que más distingue a los yucatecos que por cierto eh el gobernador carrillo puerto le compuso peregrina que tú te la sabes muy bien alma rey este saboreando un delicioso relleno negro que es es una mezcla de chiles carne de puerto y todo que es una maravilla de platillo no si extraordinario después podemos hablar de eh el mole negro en yucatán el mole poblano de oaxaca este después eh un un platillo que es una maravilla que son los chiles en hogada poblanos si los hicieron eh en un convento de las monjitas y que tenían los colores de la bandera verde blanco y colorado te acuerdas que es la granada el chile que es lo verde y la nogada que viene de la nuez que es blanca si entonces después de que fue a visitar a la güera rodríguez eh y eh y turbide eh quien consumó la revolución mexicana pues le hicieron su platillo de 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 chiles en hogada ¿no? si 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 hay enchiladas de tres colores también que también son son oaxaqueñas después podemos hablar Pedro de 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 Jalisco de la de la torta ahogada que es una maravilla que cuando vinieron los reyes de Inglaterra se llevaron su torta de sus tortas ahogadas a Inglaterra que me acuerdo que les dieron cochinita y les dieron pipián y ya la reina no llegó en la noche a la cena que les hizo Echeverría enfermar muchísimo el estómago también Pedro tenemos bebidas como el pozoil de Tabasco que es una mezcla de cacao molido con maíz que es muy refrescante el champurrado que viene data desde el gran Tenochtitlán el tejate que es de Oaxaca que es también maíz con cacao que trae otras mezclas también de hierbas finas y así nos podemos ir hasta el infinito hablando de estos platillos te puedo decir por ejemplo hay un lugar que se llama La Polar donde tienen la mejor birria del mundo claro esa nos la debemos y oye y sabes que nos faltó el tejuino que es tan tradicional ahí en el occidente mexicano y por Guadalajara por toda esa zona te aventas unos trancazos de tejuino que para qué te cuento y el pulque el pulmón el pulque el pulque que es originario de la región de Hidalgo si te acuerdas ese hay un lugar ahí que es muy famoso el pulque que se toma con la barbacoa que viene en un hoyo no y este y bueno que te puedo yo decir de todo eso no ya me dio hambre ya me dio hambre oye y todos los platillos veracruzanos los huevos tirados las gorditas este el caldo la sopa de huevo el café los aromas los sabores los gusanos de maguey los los gusanos de maguey y los escamoles no hay en Hidalgo que fue la capital mundial del pulque el platillo consagrado cuando llegaba el presidente era pulque con barbacoa claro oye pero aparte la barbacoa tiene que ser pachimuelo en donde no necesitas ni los dientes para poderla masticar gracias mi querido mi gran Pedro te mando un abrazo muy querido espero espero que a todo nuestro gran auditorio de mexicanos que viven a Estados Unidos se les haga también agua a la boca porque han de extrañar estos platillos que no tienen igual en el mundo no tienen madre mi querido amigo